Por fin se ha colocado la primera piedra que albergará en el sector 20 del Polígono Industrial de Almería la ciudad del taxi. El alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador, acompañado del presidente de la asociación Taxis de Almería, Antonio García Márquez, ha comentado esta mañana la dificultad de las negociaciones para la creación de dicho centro, que al final se llevará a cabo y con pronóstico de finalización para primeros del próximo año. Bueno, los equipamientos, el surtidor, taller y la oficina. Dentro de la oficina van ahí las centralitas de Radiotaxi, con un equipo de GPS, ya lo último que sale en el mercado. Y bueno, para el taxi va a ser también, esa central va a dar un servicio de sistema de alarma. Y la verdad es que muy satisfecho en cuanto a que ha sido una negociación complicada, ha tardado, ha sido lenta, pero que al final ha dado resultado, que lo importante es que se produzca la construcción de la ciudad, del taxi, que es un servicio magnífico. El complejo consta de un taller local de abastecimiento que ahorrará el consumo de gasolina a los taxistas y las oficinas donde se operarán directamente y se desarrollan las funciones de Radiotaxi. La localización conjunta de dichos lugares facilitará el tránsito y el trabajo para los taxistas de la ciudad.